Cuántas veces conversando con la luna Recordamos aquel viejo naranjal Cuando dulce morenita cual ninguna Tus promesas perfumaban el azar Eria linda, plateada, de fulgente Y su imagen adornaba aquel lugar Yo en cambio por quererte tiernamente Solamente te besaba sin cesar No importa mi vida que pasen los años Si es amor sincero no puede morir Para mi en la vida no hay desengaños Y siempre a tu lado quisiera vivir Lo que hizo de nosotros ese cariño Aunque quiera no podremos olvidar Esos besos que cambiamos desde niños De la mente ya jamás se han de borrar No importa mi vida que pasen los años Si es amor sincero no puede morir Para mi en la vida no hay desengaños Y siempre a tu lado quisiera vivir Sincero no puede morir Sincero no puede morir Sincero no puede morir Fue el otoño donde el amor Bellas páginas se escribió ¡Qué romance divino! Hallarte en mi camino Nos amamos con frenesí Pero el sueño llegó a su fin Ni el tiempo y la distancia Me alejaron de ti El otoño volvió con nostalgia Envolviéndome en ti de añoranza Con las hojas que llevo a la brisa Cuanto anhelo saber dónde estás Este otoño sin ti duele tanto Como penas que da el desencanto Soy cual árbol que muspio ha quedado Azotado por el vendaval Nos amamos con frenesí Pero el sueño llegó a su fin Ni el tiempo y la distancia Me alejaron de ti El otoño volvió con nostalgia Envolviéndome en ti de añoranza Con las hojas que llevo a la brisa Cuanto anhelo saber dónde estás Este otoño sin ti de añoranza Este otoño sin ti duele tanto Como penas que da el desencanto Soy cual árbol que muspio ha quedado Azotado por el vendaval ¡Añadito! ¡Ah! ¡Oh! 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 Brinca mi canoa sobre las olas Ligeras como el viento del Paraná En mis labios canciones ensoñadoras Besan las costas con la dulzura del Paraná Brinca mi canoa sobre las olas Ligeras como el viento del Paraná En mis labios cantares de despedida Pelan los ojos de una bonita mija cuñal Rayas soleadas del río Verde sauce dalislero Alegra el corazón mío Canta el amor veranero Amor de mujer playera Llena de gracia y belleza La miel de sus labios rojos Endulza mi vida entera Playa soleada del río Verde sauce dalislero Alegra el corazón mío Canta el amor veranero Amor de mujer playera Llena de gracia y belleza La miel de sus labios rojos Endulza mi vida entera El amor de mujer playera Te sientes compenetrada, a mi pasión que es la tuya Y sabes que eres amada, con cariño sin igual Supimos vivir instantes, fugaces horas sinceras Para refugiar a las cuitas, de nuestro amor compañera Bajo el cielo de corrientes, estamos juntos al fin Oye el canto del crestín, que no se ruña en su trinar Hemos vencido maldades, que el destino señaló Fue más fuerte nuestro amor, siempre unido a la verdad Lo que dejamos querida, fue un sueño de la vida Sueño y realidad sentida, que no debemos olvidar No nos podrán separar, con nuestro amor tan constante Inútil fue lo distante, supimos al fin triunfar Bajo el cielo de corrientes, estamos juntos al fin Oye el canto del crestín, que no se ruña en su trinar Hemos vencido maldades, que el destino señaló Fue más fuerte nuestro amor, siempre unido a la verdad Fue más fuerte nuestro tercer gran Música Tienes veinte años, ¿quién diría? Tus ojos preciosos me van a dejar Ábrelos y mira, mira la tristeza Que dejas en torno de tanta ansiedad Todo te lo llevas, vida mía Tus ojos, tus besos, tus sueños de amor Y aquellas promesas que abrieran la herida Que llevo sangrando en mi corazón Mírame despierta, vida mía Tú no debes irte sin hablar Mírame mi bien como lo hacías Cuando me decías no te debo olvidar Háblame levanta la cabeza Quiero que me vuelvas a besar Antes que te alejes y que el frío Te envuelva en la sombra de la eternidad Todo te lo llevas, vida mía Tus ojos, tus besos, tus sueños de amor Y aquellas promesas que abrieran la herida Me llevo sangrando en mi corazón Mírame despierta, vida mía Mírame despierta, vida mía Tú no debes irte sin hablar Mírame mi bien como lo hacías Cuando me decías no te debo olvidar Háblame levanta, vida mía Háblame levanta la cabeza Quiero que me vuelvas a besar Antes que te alejes y que el frío Me envuelva en la sombra de la eternidad Te ama mientras me cuente He saturado, vida mía Ven al abrazo Leopramo de la'. Tanto no te ama Te amo wenn yo Laome Duas Yo no te amo Arrame Me cuento ihin Grande Que tienen tus ojos pardos que cautivan al mirar Si parecen dos luceros que me alumbran sin cesar Con claro de luna llena tu carita se formó Con la sombra de la noche tu cabello se pintó El beso que ayer me dieras tan pleno de ensoñación Dejó en mi boca la hoguera que su fuego me abrazó El frío llega y no puede lastimar como a la flor Con las gotas de rocío que marchitan su esplendor Música Silueta de colombina y aletear de pan a mí Te posaste en la hoguera de mi sueño tan febril La aurora llega fragante con su encanto de arrebol Tú te asomas arrogante tan brillante como el sol El beso que ayer me dieras tan pleno de ensoñación Dejó en mi boca la hoguera que su fuego me abrazó El frío llega y no puede lastimar como a la flor Con las gotas de rocío que marchitan su esplendor Música 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 La calma me hiciste perder Con tus embrujos de mujer preciosa mía Con tu mirarme en guariche Para entregarte a mí mi fe con todo amor Enloqueció mi corazón Al dialarme con tu pasión tesoro mío Jamás te olvidaré Jamás te olvidaré mi amor Tienen tus besos más fervor Que el agua al mar En brujas de placer Yo que he visto oscurecer La luz por favor Desde allí no mires Así que me embrujas No fugues con mi amor Que aumentas más el dolor Y en vez de calmar La pasión Aumentas al corazón que va La luz por favor La luz por favor En brujas de placer, yo que he visto oscurecer la luz Por favor, desde allí no mires así que me en brujas No jugues con mi amor, que aumentas más el dolor Y en vez de calmar la pasión, ahuyentas al corazón que va Como homenaje al ser querido Por tanta dicha tal cual soñé, la compañera que ambicioné Son estos versos, dulce y sentidos El fiel reflejo de lo que siempre tanto anhelé Tienes raro encanto en los ojos y dulzor de miel En los labios mil antojos de tenerte, de besarte y arrullarte Todo el mundo tengo contigo y encontré tu amor Esperado dulcemente a tu lado Mil delicias he de darte En nuestro nido Reina armonía Tan bondadosa llegaste a mí Que a tu tibieza correspondí Y así pasemos Felices días Siempre al influjo de mi cariño Solo por ti Tienes raro encanto en los ojos y dulzor de miel En los labios mil antojos de tenerte De besarte y arrullarte Todo el mundo tengo contigo y encontré tu amor Esperado dulcemente a tu lado Mil delicias he de darte Que a tu tibieza Viajeros si alguna vez Quiere encontrar buena gente Hágase un viaje a corrientes Y me lo va a agradecer Le juro que haya de ver Bajo ese cielo divino Como sueña el correntino Y como sabe querer El sapucay suele ser Abrazo de bienvenida O pena de despedida Cuando no hay nada que hacer Y si le toca volver Ya no será forastero Porque un abrazo sincero Lo ha de querer retener Ya quiero llorupete Es un grito que el camino Suele dar el correntino Diciendo volver Volver, volver, volver Por eso si alguna vez Quiere encontrar buena gente Hágase un viaje a corrientes Y me lo va a agradecer El sapucay suele ser Abrazo de bienvenida O pena de despedida O pena de despedida Cuando no hay nada que hacer Y si le toca volver Ya no será forastero Porque un abrazo sincero Porque un abrazo sincero No ha de querer retener Un abrazo un rap No hay nada que hacer Si yo pudiera no amarte, hoy ya no sería tal como soy Solamente con mirarte yo vuelvo a quererte y aquí estoy Si tuviera un solo instante para ya nunca volverte a ver Pararía ese momento y me quedo en él Sé que fue porque antes de ti no pude encontrar un amor igual Que me hiciera sentir feliz, tú llenas de mi soledad Es tan grande mi devoción que mi corazón palpita por ti Te querré hasta la eternidad si eres para mí Música Si yo pudiera no amarte, hoy ya no sería tal como soy Solamente con mirarte yo vuelvo a quererte y aquí estoy Si tuviera un solo instante para ya nunca volverte a ver Pararía ese momento y me quedo en él Sé que fue porque antes de ti no pude encontrar un amor igual Que me hiciera sentir feliz, tú llenas de mi soledad Es tan grande mi devoción que mi corazón palpita por ti Te querré hasta la eternidad si eres para mí ¡Suscríbete! 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 Te llevaste el verano contigo Y dejaste el invierno aquí en mi alma Golondrina de un solo verano Que llenaste de luz y de calma ¿A dónde irás a buscar otros cielos? A encender una nueva mañana ¿Dónde irás a alegrar otros sueños? Con la aurora que hay en tu mirada Golondrina viajera que un día Te posaste en mis ramas desechas Y le diste una nueva esperanza A mis sabias que estaban ya muertas No detengas por nada tu vuelo Aunque tus alas estén ya cansadas Porque mi árbol espera que vuelvas Pues ya están florecidas sus ramas Yo quisiera que un día tu vuelo Se detenga de nuevo en la playa Donde un día ni daste estos versos Y nació mi canto en mi guitarra Y aunque vuelvas a llevarte el verano Y mi alma se muera de frío Volverás golondrina una tarde Hecho espuma de amor y destino Golondrina viajera que un día Te posaste en mis ramas desechas Y le diste una nueva esperanza A mis sabias que estaban ya muertas No detengas por nada tu vuelo Aunque tus alas estén ya cansadas Porque mi árbol espera que vuelvas Pues ya están florecidas sus ramas Y 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 ya están florecidas sus ramas Cuando estoy contigo, dulce amor, qué feliz me siento Cuando estoy contigo, corazón, sueño despierto Cuando estoy contigo, se borran todas las penas Se alejan las tristezas, solamente pienso en ti Conocerte a ti fue lo mejor que me dio la vida Tan feliz me siento al contemplar tu tierna sonrisa Y tus lindas manos, suave cuando me acarician Tu figura me seduce y me enamora más y más Pero cuando no estás, los minutos se hacen horas Y mis días son eternos sin tu amor Pero cuando no estás, mi corazón se siente solo Reclama gritos tu presencia Para poder ser feliz Conocerte a ti fue lo mejor Que me dio la vida Tan feliz me siento al contemplar tu tierna sonrisa Y tus lindas manos, suave cuando me acarician Tu figura me seduce y me enamora más y más Pero cuando no estás, los minutos se hacen horas Y mis días son eternos sin tu amor Pero cuando no estás, mi corazón se siente solo Reclama gritos tu presencia Para poder ser feliz Y mis días son eternos sin tu amor Verano de chicharra ya en el chaco Descubriendo estrellas mi niñez pasó Sendero de perdices trasluchadas La luz de la luna su nido robó Y allá donde el monte se pierde en el tiempo Transcurren distancias, soledad y misterio Golpean recuerdos, adornos del alma Mistol y quebracho, corazón moreno Y un cielo infinito, de nubes lejanas Soplan desde el norte, calor de esperanza Allá con mi hermano, hurtito de sueño Reventando estío, corazón chaqueño El repicar de aquel hacha en el silencio del monte Está calando la vida de aquel árbol milenario Y una astilla de quebracho llevo en mi pecho a coñada Que va sangrando tanino como el corazón del chaco Venano de chicharra ya en el chaco Descubriendo estrellas mi niñez pasó Sendero de perdices trasluchadas La luz de la luna su nido robó Y allá donde el monte se pierde en el tiempo Transcurren distancias, soledad y misterio Golpean recuerdos, adornos del alma Mistol y quebracho, corazón moreno Y un cielo infinito, de nubes lejanas Soplan desde el norte, calor de esperanza Allá con mi hermano, hurtito de sueño Reventando estío Corazón chacoqueño